Me entró la desaparición de una oficial de la Armada. Esta era una despedida de soltera, ¿no? Quédate tú viendo la serie, que yo me voy a dormir, que mañana madrugo. Oye, al final lo tío se puso interesante, ¿eh? Entonces Tomás es un colaborador externo. Hombre, tanto como un colaborador de la Guardia Civil. ¿Qué estás haciendo? No vas a poder conducir, no te van a arreglar el carné. ¿Qué quieres? Proponerte algo. ¿Tú quieres guardia civil? No hace falta ofender, ¿eh? Yo lo que creo es que hay que mirar el coche, buscar testigos... Joder, serlo. Hay que pensar de otra manera. Y solamente tú puedes resolverlo, ¿verdad? Es un capullo. Entérate de todo lo que averigüe. ¿Pasa? Claro que pasa. Necesito algo para apuntar. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.